Vamos allá. Vamos allá. Yo soy lo que tú necesitas, porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú necesitas, tú eres perfecta. Sin el 90, 60, 90, después del mundo yo darle la vuelta, te tenía al lado, no me había dado cuenta. Porque tú eres perfecta, que tu cuerpo es mi lugar favorito, tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú estás pa' comerte toda, todita, así estás. Te ves tan rica y esa carita y ese tatú, hace que la nota nunca se baje, no me falta nada, así estás tú. Te ves tan rica y esa carita y ese tatú, hace que la nota nunca se baje, no me falta nada, así estás tú. Te ves tan rica y esa carita y ese tatú, hace que la nota nunca se baje, no me falta nada, así estás tú. Te ves tan rica y esa carita y ese tatú, hace que la nota nunca se baje, no me falta nada, así estás tú.